Hoy os traigo una propuesta que me habéis pedido muchísimo, un entrenamiento completo de OCR y además de mi propia cosecha. Vais a ver cómo al final un atleta de OCR buscamos que ser lo más completo posible. Entonces tenemos que ser rápidos, tenemos que ser buenos en carrera, en niveles de fuerza, en niveles de resistencia, en transiciones etc 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 y además es una disciplina que siempre aparecen obstáculos nuevos o sea que te tienes que mantener constantemente en forma en todos ellos. Pues bien aquí os traigo desglosado un entrenamiento además de mi propia planificación actual pero si queréis más entrenamientos como éste los tendréis tanto en nuestra Academia T-Race aquí en TheCenter como en mi aplicación Silverback Training. Comenzamos. Comenzamos el entrenamiento con la parte de fuerza, vamos a trabajar una biserie y vamos a realizar de ella cuatro rondas. Cómo vamos a ejecutar ocho repeticiones del primer ejercicio justo detrás las ocho repeticiones del segundo y luego descansaremos durante un minuto y medio. Técnica del primero será un goblet squat, una sentadilla manteniendo la kettlebell aquí arriba donde tendremos que romper el paralelo en cada repetición. Fijaos, cogemos arriba la kettlebell, intentamos cerrar los antebrazos para pillarla y desde aquí vamos a romper abajo. La kettlebell nos va a ayudar muchísimo a eso, a mantener la columna erguida. Vamos a intentar llevar también la respiración en cada una. Seis, fuerte los pies agarrando el suelo, siete y ocho. Este ejercicio además involucra muchísimo todo el core, no es como una sentadilla incluso con back squat con barra, lo que hace este sube mucho las pulsaciones porque involucra toda la faja central del cuerpo. A continuación vamos con una dominada en agarre supino, también llamada chin up, con lastre. En este caso voy a poner 16 kilos y la intención será siempre cada repetición que la barbilla supere la barra para que sea repetición válida. Fijaos, una anchura más o menos de vuestros hombros, un full grip arriba y desde aquí llegando siempre a bloquear abajo intentando controlar el balanceo cuatro cinco seis siete ocho y descansamos pues bien esto lo repetiremos cuatro veces y si puedes subir de peso subimos segunda parte del entrenamiento orientada más al conditioning, a la resistencia, vamos a hacer seis rondas en total de 300 metros de carrera a un ritmo umbral, que quiere decir a un ritmo de competición que puedas sostener pero un ritmo alto detrás haremos 20 metros de rectación en suelo, uno de los obstáculos que más le cuesta a mucha gente no sólo por avanzar rápido sino porque sube mucho las pulsaciones justo detrás otros 300 metros de nuevo carrera a ese ritmo que hemos marcado y por último 40 metros de farmer, es decir, cogiendo dos kettlebell en las manos lo más pesadas que podáis y hacemos esos 40 metros para descansar luego un minuto y medio antes de volver a comenzar la serie. ¡Gracias! 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 Pasamos a la parte de fuerza tracción, parte fundamental para un atleta OCR y probablemente de lo que más nivel te hace ganar sin duda en las carreras de obstáculos. Este ejercicio es de nivel alto porque tenemos que estar constantemente en una posición de tracción, es decir, con flexión de codo. Estaremos en la barra que hay arriba, enganchados, no hace falta llegar a 90 grados pero tenemos que tener tracción, bajaremos al agarre de dedos además, por eso es nivel más alto todavía, también manteniéndonos a 90 grados y realizaremos ese gesto en bucle hasta llegar al fallo muscular o fallo porque no cojamos la pieza. ¡Gracias! 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 Bien, como habéis visto es muy duro, no solo de fuerza sino fijaos mis pulsaciones, porque está involucrada toda la musculatura, no solo de los brazos, todo el tronco, incluso flexores de cadera, tren inferior. Realizaréis 8 rondas, llegando siempre al fallo muscular y descansando un minuto y medio. Último ejercicio, suspensión, aquí nos vamos a centrar más en un agarre literal en la fuerza de agarre porque vamos a tener el codo bloqueado, pero la dificultad de este ejercicio que para mí es top, es conseguir rotar el cuerpo hacia un lado y luego hacia el otro a cámara lenta. Entonces esa musculatura tanto del brazo como del core tienes que intentar controlarla. ¿Hasta cuándo? Hasta que fallemos de agarre y nos caigamos, ahí cambiaremos de mano en bucle de una a otra, siempre llegando al fallo y realizaremos 5 rondas por cada mano, vamos a la primera. Fijamos bien el agarre, el otro brazo abajo, podéis mantener tensión en el brazo y desde aquí yo decido hacia qué lado rotar. Lo difícil además sería, llego al máximo y paro, mucha gente no controla y se va directamente, no, 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 si yo decido parar, paro, al menos un par de segundos, luego vamos al otro lado, llego al máximo posible, esta musculatura es protagonista, rotadores del tronco a tope, decido parar, vamos al otro lado, intento además las rotaciones que sean lentas, fijaos como la cadera ahora tira, protagonista ahí. Noto toda esta musculatura súper activada y claro, poco se habla de como tengo ya el agarre de la mano. A nivel tendinoso muscular articular del hombro este ejercicio es brutal. Vamos con el segundo brazo. Siempre vais a notar además la diferencia entre vuestro brazo dominante, no solo por la duración de la isometría colgados, sino por lo de la rotación, vais a notar mucha diferencia probablemente. Ahí es lo difícil, la frenada, dos segundos. Parece un ejercicio solo de brazo y están activadas hasta las pestañas. Obviamente, no hablamos de ello, pero protagonismo también absoluto del dorsal y ya llega un momento que el antebrazo y los flexores de la mano. Bien, como he dicho, cinco rondas por cada agarre, alternas y sin descanso. El descanso de una va a ser el trabajo de la otra. Si os ha gustado, seguidme y nos vemos en la próxima.